Bueno amigos, en este otro tutorial les voy a enseñar cuando su Nintendo DS no enciende o no prende, tiene un corto o el fusible quemado listo, vamos a probarlo en este caso le pongo el cargador y no me funciona vamos a mostrarle la falla en la cual ellos no encienden muchas veces que ponen a cambiar la batería y ellos no vuelven a prender más listo, esto funciona en el DSi, DSi XL lo desarmamos rápidamente para que encontremos la falla ellos por general siempre se les quema una parte o un fusible de la placa ese fusible se encuentra en esta tarjeta que está acá listo, para eso la vamos a desarmar rápidamente para poder mirar donde estaba listo, terminamos de soltar los tornillos que están en la parte del fusible pues desconectamos con mucho cuidado la parte donde va la batería listo y como podemos encontrar acá es el fusible, dice F1 listo, esto es la parte del fusible que está fallando listo mirenla bien porque eso es lo que le vamos a hacer es un puente para eso necesitamos un cautín un cautín o un soldador listo y lo quitamos quitamos este fusible y le ponemos un jumper o un puente para eso buscamos un cablecito ya buscar un cablecito cualquiera y lo ponemos eso pasa cuando nos ponemos a inventar con la batería o algo que no es listo esto quería que mirar no viene fusible para eso le hacemos un puente listo como pueden ver ya hice el puente rápidamente clicamos y listo y ahí está el puente ahora lo que haremos es procederlo a armar listo lo armamos igualmente con mucho cuidado quiero que ustedes miren todo el proceso para que se den cuenta que esa es la manera de que nuestro DS no enciende y es la manera para hacerlo encender ahora si procedemos a poner los tornillos para que no vaya a sufrir las teclas porque si no le ponemos todos los tornillos entonces cuando vayan a presionar una tecla no va a quedar agarrando bueno pues vamos a poner los tornillos rápidamente lo vamos armando normal para que vean donde es que se ensambla voy a armarlo de esto ponemos todos son varios tornillos para una sola parte imagínate son como casi si 2, 4, 6, 7 tornillos hostias muchísimo le ponemos la tapa nuevamente para poder ensayar listo bueno aquí en el momento para poder ensayar ya si ya debería prendernos ya nos prendió ya y también debería quedan ya debería cargarnos entonces le ponen bueno entonces lo conectamos y la conectamos y listo ya nos quedó cargando ya esto si es el cargador que si que está en el que está cargando o no tiene la batería le ponemos la pila y listo y ahora si nuestro DS se encuentra cargando y lo prendemos bien listo muy bien ya saben chavales la única opción es cambiar el fusible o hacerle un puente listo en mi caso yo lo puenteé solamente para salir del apuro dale like y suscríbete al video gracias